Este reto nace de el compromiso que muchas empresas y muchas personas están teniendo los últimos años en reducir significativamente el grado de accidentalidad en la construcción y en las obras. Entonces, el objetivo concreto de este reto es que podamos integrar todos los sensores de las máquinas, la información de permisos de trabajo, de capacitación y formación de los trabajadores en un sistema que ayude de una forma además más rápida tanto a los trabajadores como a toda la supervisión de obra para cumplir con todas las normas de seguridad y facilitar el sistema productivo también a la vez.